En la calle lo que pula es de demagogia Nos llamamos el Bataché de hoy Tú supiste, ya es la victoria Quiero ver todas las peluches mías Tú supiste, pónganse peluches Free Rochi No tengo fuerza yo Yo no doblo mejor el choco Chocando una Mercedes Vamos a hacer video Tú sabes, hacemos el marketing Y lo más viral es la red Se juega un millón en un día Para papá, para papá En estos campos como que otro sistema Otro panorama El loco se ve como El aire y la baña El clima Está como Está como Esa en Nueva York Wow Tú sabes que nosotros nos desplazamos En la venta de 21 La vamos a chocar esa para el video En la que anda el presidente 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 Y la mamá tienen ese aparato Para papá Para papá Para papá Para papá Para papá Para papá El loco mío Te lo pones a las mujeres A mojarle los panty Lo que las prenden Los peluches del movimiento El tocayo El tocayo El tocayo Tienes que llevarme por ahí Ruling un día El tocayo El tocayo Está lento el internet Manito te quiero pila Yo tocayo Vamos a hacer remis Yo no te hablo mejor choco 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 Yo no te hablo mejor choco